Vicedo para Gentile, Gentile ahí cerrado por dos jugadores, Gentile que no anota, Arteaga que se va a hacer con un rebote que vale dinero debajo del aro, vaya balón, primero el rebote ofensivo y después la asistencia que ha dado para que anote Vicedo, que Paco García no le está gustando, por ejemplo esta acción, gran rebote ofensivo y después fantástica la asistencia de Víctor Arteaga. Sí, muy bien, ahí viene a su compañero Vicedo solo, Samar... Samovic, todo el mundo abierto delante de Aquile Poronara, ahí se va hacia adentro, saca para Dobby Guiedraitis, pico, sensacional la ejecución de Guiedraitis. Soltar el balón porque está caliente y la verdad que lo hace muy bien y se la da a un jugador que no tiene ningún tipo de miramiento, se levanta y tira y muy bien estudiante esta primera parte. 47 a 38. Parece que es un movimiento antinatural y para buscar al tirador desde el post debajo y le ha salido a la perfección. Fue sensacional, 3 de 3, 9 puntos ahí debajo del aro, no tiene rival, los primeros puntos para Ángel Delgado. De planta Ferrari hasta la pintura Ferrari, el rebote en ataque lo estaba peleando Matt Costello, finalmente balón para Movistar, Gentile, que viene el balón de Gentile, ahora pasado. ¡No! ¡Vaya canastón! Es como este que hemos visto, esta situación esté rectificada. Abramovich, Abramovich para Chris Kumagye, canasta y falta de Kumagye, del jugador más alto de la Liga Endesa, primeros puntos en el partido. Más hacia canasta, vemos ahí que le está esperando, bien cogida y la falta clara. Falta clara, sí. Falta clara. 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 Falta clara.